Ay mi tierra, oh Ionina, qué hermosa tierra es Se distinguen por sus minas, por sus lazos y carretean Mina Raura, Mina Chagua, Isca y Cruz y Papaguay Complementan su hermosura, de mi querido Ioncito Ya vamos viendo sus carreteras, faltan solo un tramo estrecho Con sus ladros se distinguen, Kinkikocha y Surazaca Añilcocha y Cochacío, fue el reflejo de mi provincia He nacido en Hoyoncito, he crecido en esta tierra Siempre vivo explorando, otros sitios tan lejanos He nacido en Hoyoncito, he crecido en esta tierra Siempre vivo explorando, otros sitios tan lejanos Ya vamos 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 Ya vamos